Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Pablo Repeto o hace enojar a Monterrey con épica frase tras el juego de ida en Torreón. El DT uruguayo del cuadro lagunero mostró optimismo para ir en busca del pase a semifinales. Luego de sacarle el 0 a 0 a Monterrey en la ida de los cuartos de final, Pablo Repeto, director técnico de Santos, lanzó tremenda frase que no cayó bien en Monterrey. Pensé que el primero contra el decimotercero iba a ser más difícil de lo que fue. Sentenció el DT uruguayo al término del partido celebrado en el TSM. Sin embargo, Repeto consideró que a su equipo le hizo falta ser más certero en el último tercio. Vi cosas buenas. Quizá nos faltó el último pase para ser más peligroso y poder hacer mayor el daño al rival. Tenemos que mejorarlo. Ya empezamos hoy a analizar lo que fue este juego, cómo están los jugadores y ver qué es lo mejor para lograr el marcador. ¿Qué frase de Repeto o hace soñar a todo Torreón? Después de lo que mostró Santos en el primer partido ante Rayados, Pablo Repeto consideró que su equipo puede conseguir el pase a semifinales. Hoy demostramos que podemos competir. Estamos a un triunfo de poder sortear esta fase que sabíamos iba a ser durísima y lo es, que mantiene el favoritismo. Pero nosotros tuvimos cosas buenas, otras a mejorar. Nos vamos con la sensación de que podemos y buscaremos la calificación el sábado. Señaló que saben de la necesidad de ganar el sábado, aunque ahora cambia el escenario al ser visita. Pero nos ilusionamos, porque Santos compitió y si lo hacemos de nuevo tenemos posibilidad de lograr el pase. Y además agregó, de las cosas buenas que tuvimos, es que el equipo se fue con el cero en contra, producto que hicimos un buen partido en la zona defensiva. La jugada, resaltó que los Rayados, apenas tuvieron dos situaciones claras de gol en todo el partido, fue una de cabeza y la última con Aguirre, que conocemos sus características, pero tenemos que mejorar en otros aspectos, para lograr lo que queremos, dijo. Por otro lado, directiva de Rayados y cuerpo técnico otra vez inconforme con el arbitraje. José Antonio Noriega, presidente deportivo de Rayados, levantó la voz nuevamente por las decisiones arbitrales, en este caso tras el juego de ida de cuartos de final disputado en el estadio TSM entre Monterrey y Santos. La jugada del reclamo sucedió al final del encuentro cuando Rodrigo Aguirre cae al césped tras una falta, según los reclamos del jugador, la cual él. Silvante Luis Enrique Santander no concedió y ni siquiera fue a revisar al bar. Ante esto, el directivo manifestó su inconformidad al respecto. Si genera algún tipo de sentimiento, pero vamos a corregir lo que tenemos que corregir nosotros para acercarnos a esa posibilidad de seguir adelante, por lo que está en nuestras manos y después también vamos a manifestar nuestro punto de vista, porque sí lo tenemos y es muy claro para nosotros si hay falta, expresó Noriega. Insistió en que es importante manifestar su postura tras la decisión tomada en el encuentro por el silvante, pues influye en el encuentro. Son cosas que no están en nuestras manos. Haremos lo que debemos hacer en cuanto a la manifestación y la responsabilidad de levantar la mano y decir, oye, consideramos que hay una falta. De hecho, pensamos que es muy clara y nos llama la atención que no se revise, insistió el directivo. Ante dicha situación, el entrenador Víctor Manuel Bucetich expresó en conferencia de prensa al término del juego que no abordará a profundidad la decisión del árbitro, pero que se va con la sensación que era penal a su favor. No me voy a meter tanto en ese sentido con el arbitraje, lo que sí veo en el vídeo es evidente una falta, un toque que le realizan estando ya de frente, declaró.